¡Afuera Trump! ¡Afuera Trump! Un muro humano en la frontera entre México y Estados Unidos en protesta contra las políticas del presidente Donald Trump. Miles de mexicanos entrelazaron sus brazos el viernes en una manifestación convocada por autoridades locales y asociaciones civiles mexicanas en la fronteriza Ciudad Juárez. Vamos a formar el muro humano como símbolo de la amistad, de la fraternidad, también con el pueblo de los Estados Unidos y en rechazo a la política hostil de Donald Trump. La gran fila de juarenses, de un kilómetro y medio, era visible desde los barrios de El Paso, cercanos al muro que ya existe en ese punto de la frontera. Se toma un poco de conciencia, porque parece que no tiene nada de conciencia. Se toma conciencia en lo que está haciendo y a quién está afectando. Es una esposa, es una emigrante. En sus primeros días de gobierno, Trump firmó un decreto que ordena la construcción de un gran muro en la frontera común e insiste en que debe ser pagado por México.